Y en el marco de esta estrategia de datos abiertos, queremos invitarlos para que se unan a nuestra primera maratón de datos con Postdata. Este Data Jam lo vamos a empezar, entre todos estamos convencidos que los datos abiertos van a transformar a nuestra entidad y van a transformar a nuestro país.